Bien, acá tenemos un problema de funciones cuadráticas que tiene que ver con el nivel de ingreso de una empresa industrial. Vamos a continuación. Veamos la situación problemática. El ingreso diario en nuevos soles de una empresa industrial tiene el comportamiento de acuerdo a la función y de ingreso que está expresado en función de X igual a 280X menos 7X cuadrado. ¿Cuántas unidades tiene que fabricar para tener el máximo ingreso? En este caso la cantidad de unidades no se presenta el valor de X. Y el Y viene a ser el nivel de ingreso. Bien, acá tenemos en este caso los ingresos que nos dan es ingreso de función de X igual a menos 7X cuadrado más 280X. Por tanto, como el coeficiente de término cuadrático es negativo, la función cuadrática es la que se abre hacia abajo. Por tanto, este es el punto máximo. Para determinar el ingreso máximo tenemos que determinar este punto vértice. Y el vértice es de la forma HK. El H nos determina el número de unidades fabricadas. Y el K nos va a determinar el nivel de ingreso máximo que tiene la empresa industrial. Y para determinar el HK debemos tener presente que las funciones cuadráticas tienen la forma general de la forma F de X igual a X cuadrado más BX más C. Para nuestro caso, el nivel de ingreso de esta empresa industrial, para nosotros el coeficiente de término cuadrático es menos 7 y el coeficiente de término lineal es 280. Reemplazando, el H es igual a el opuesto del coeficiente de término lineal entre el doble del coeficiente de término cuadrático. Reemplazando, menos el B, el B, 280, sobre dos veces el coeficiente de término cuadrático. Dividiendo nos da 20. Ese es el valor de H. El K va a estar en función del H. Reemplazamos el K igual, en este caso de la función, menos 7 por el valor de H que es 20 al cuadrado más 280 por X o por H. Y luego obtenemos el resultado final, 2800. En conclusión, tenemos que H nos indica el número de unidades fabricadas y el K el ingreso máximo. El HK determinamos 20 el H y 2800. Para obtener el máximo ingreso de 2800 soles, tiene que fabricar la empresa industrial 20 unidades diarias.